Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el cual os voy a estrenseando a cómo hacer para que un Parrot salga de tu hombro. Entonces, para ello, primero de todo, deberemos alimentarlo lo suficiente con semillas, que podemos conseguir simplemente rompiendo hierba. Y una vez nosotros ya lo tengamos tameado, la forma en la que nosotros podemos hacer que baje, primero tenemos que hacerlo subir, que es básicamente que vengan con nosotros. Nos va a seguir, tengamos semillas o no, nos va a seguir, ya que ya lo tenemos tameado. Y siempre va a intentar como posarse en nuestro brazo o subir, sobre todo cuando estemos quietos. Entonces, para que él baje, básicamente tenemos dos opciones, o bajar de altura, es decir, cuando caemos de una altura, como veis, se han bajado los dos. O simplemente saltar, ¿vale? Y sí, la verdad es que se sale muy fácil, ¿vale? Cuando saltamos y caemos, se vuelven a salir, ¿vale? Desgraciadamente no sé por qué Minecraft lo hace tan fácil para que se bajen, ¿vale? Me gustaría que fuese otra cosa, como que, pues no sé, obtienes daño o alguna cosa así. Pero bueno, no lo he decidido yo. Así que nada, poco más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo, si así, dejad un buen me gusta. Y una oveja, una oveja rosa. Muchas gracias por ver el vídeo. Chau, chau.